Muy bacana, la verdad. Sí, a mí también me parece que era cuando la descubrí ya hace unos añitos. Yo decía, no, pero esto es muy fácil, muy fácil. Es que es bacana, está bacana, está fácil de usar. Lo único que sí veo como... Las imágenes que usted nos compartió, la página esa de las imágenes, ¿esas las podemos usar a diestra y siniestra? Sí. Sí, porque ya como que tengo ganas de empezar a hacer plata por ahí. Pues hermano, claro, o sea, las imágenes que les pasé de esos bancos de imágenes son de uso libre, sí, es verdad. Eso quiere decir que también tienen uso comercial, inclusive en el sitio web, perdón, en el sitio web de Pixabay dice eso, que no hay ni una restricción comercial. Y en el de Freepik dice que le debe dar un crédito al autor si se la bajó de gratis. Pero más allá de eso, no, no hay ningún lío. Es interesante. Muy chévere. No, estoy... Pues he estado cacharreando en el computador de la oficina porque el computador de la oficina vuela, mejor dicho, ese nos deja botado a todos. Bacano. Entonces, obviamente estuve cacharreándola, mirándola ya en una versión este portable que vi por ahí. ¿De qué? ¿Movirais? Sí, me la pasó un muchacho de ahí de la compañía que conoce esto. Y me pasó uno portable y lo instaló ahí en el computador de la oficina. Y me enseñó algunas cositas y me dijo, mira, acá puedo hacer esto, acá puedo hacer esto otro. Y yo, marica, entonces me pareció muy interesante. Pero entonces el man ya conoció la herramienta. Sí, ya. Es que en el edificio donde yo estoy es ahí en el... Se conoce ahí, bueno, la bolsa de valores. Sí, señor. Ok, el cuarto piso es una fábrica de software. Entonces, ellos hacen de todo, de todo, de todo, de todo. Esos muchachos hacen de todo. Y se les pregunta algo y ellos ya saben. Pero venga, esa versión... Y si no saben... ¿Esa versión portable estaba full? O sea, ¿esa versión portable estaba full o cuál es la diferencia entre descargar el gratuito? No, pues lo que yo vi del portable, la verdad quedé con la duda porque el ícono no es igual. El ícono es completamente diferente. No es como el celular así con la cosita. El de este es una ruedita con algo... Es una ruedita y después tiene otra ruedita ahí, media rueda llena y tiene como unas nubecitas, algo así. Es como si estuviera un sol saliendo, pero con media luna adentro. Después le pongo el link, el link, no, el este para que la vea. Me dijo... Rubén me dijo que no era completa, pero me dijo, esa es la misma vaina, no sé qué, ta, ta, ta. Pero que es como una copia de esto. Bueno, de pronto sí, yo alguna vez tuve esa idea en la cabeza, porque pues vi el potencial de eso. Y yo dije, un ingeniero bien, bien duro en, ¿en qué? En craquear, en copiar código, no sé cómo, la verdad no sé cuál será el nombre de eso. En hackear eso, puede coger todo eso y hacer su propia versión, ¿sí me hago entender? Su propia versión. Exacto, o sea, pues yo me imagino que un ambiente eso para eso, para clonar programas. Pero... Pienso yo. Sí, yo también pienso que era como algo, pero me pareció muy, muy interesante. Me dijo que era básicamente lo mismo. Me dijo que era lo mismo, es lo mismo. Vea, pues, vea, pues. Apenas nadie me habrá dicho si lo, si, si, si la logro sacar de ahí del computador. Es que el computador de la oficina es como, son muy, muy delicados. Y eso no se le puede echar mano así porque... Venga, a propósito, a propósito de computadores. Y creo que estoy hablando en el grupo que es. ¿Quién de ustedes, de los que está acá, vende hardware? O sea, vende computadores. Daniel. ¿Daniel Nicolás Enciso? Ahí está conectado Daniel. Pues sí, ahí lo veo, pero no. Sí, profe, buenas noches. ¿Todo bien o qué? Bien, bien, sí, señor. Ah, bueno, vea, que un man que se llama Felipe me lo recomendó. ¿Qué necesita, profe? ¿Qué hay que hacer? Este es hermano. Estoy armando un equipo de fútbol, pero todavía me faltan los suplentes. ¿Los del tercer tiempo? A ese también es el primero, profe. Todavía me, bueno, póngale cuidado, ¿no? Es que me estoy pensando en comprar equipo. Digamos que mi equipito ha funcionado bien, pues, pero ya, ya, ya cumplió su cometido. Ya va como para seis años, tal vez más. Es un ocho núcleos, pero FX. Una tera de disco de los normal, o sea, normal, no solo yo. Y tengo de RAM. Bueno, no importa, la cosa es que quiero, pero sí se lo escribo, porque quiero obviamente algo mejor. Claro. Entonces, yo quiero Ryzen 7 o 9. Yo sé que el 9 es una pesadilla de caro, pero bueno, cotizar. No sé si 16 de RAM o de una vez empezar a pensar en las 32. Pero el profe lo quiere, lo está buscando escritorio. Escritorio, no, portátil no, escritorio. Lo mío es trabajo duro. Profe, pero le queda mejor ensamblarlo desde cero. Sí. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Pues, aquí creo, a mí me recomendaron hace más Daniel que porque tales. O sea, ensamblarlo. O sea, yo, o sea, por eso digo que creo que estoy en el grupo que es en donde algunos locos que están aquí deben saber, yo me imagino, de hardware. O sea, de hacer una cotización, ensamblar un computador. Acá son solo programadores. Acá no saben de hardware. Nada. Profe, si quieres, yo le ayudo con eso. ¿Quién dijo yo? ¿Sebastián? Sebastián, sí, profe. Sí, Sebastián. O sea, es un equipo de diseño. Me imagino que si su merced sabe. ¿El core no es? No, nada de core. ¿El profe busca bueno, pero barato? No, yo vengo trabajando con AMD desde que empecé a diseñar. Yo creo que ahí no me salgo. ¿En tarjeta gráfica que busca el profe? ¿En tarjeta gráfica? ¿A ti o en NVIDIA? Yo no sé, yo creo que si yo tengo una NVIDIA de una giga, pero lo que le digo es que mi computador ya está para cambio. Entonces, me imagino que obviamente una tarjeta de video por ahí de dos gigas, tampoco es que yo necesite tarjeta de video. La mayoría de las cosas que yo hago van es con el procesador. O sea, yo hago render en 3D y el render en 3D es puro procesador. A mí lo que me importa es un buen procesador y por eso siempre he trabajado con AMD. Por el 3D más que todo, por el render de video, que todo eso se lo comes el procesador. Profe, en procesador, lo más barato de Racing está como en un millón, solo el procesador. No, pero lo que le digo es un Ryzen 3, un Ryzen 5, no. O sea, dispararle una vez al 7 o al 9. O sea, está presupuesto, está amplio. Sí, estoy botado. Tengo como 500 mil pesos. Eso alcanza para las memorias. Pero ya le digo. Para el cable, le alcanza. No, pues, solo el procesador son como 2 millones. La BOARD debe estar alrededor de otro millón. Ahí ya son 3 en BOARD y procesador. En memorias RAM de salen más o menos en 500. Una de 8 gigas con disipador. Esa es el magnífico. Más el Chávez le quiere invertir con refrigeración líquida o disipación normal, pasiva. Pues, obviamente, la líquida es más pro, ¿no? Claro. Claro, porque usted ya puede poner multitarea y no se le va a calentar. Pero, pues, una buena disipación le sale como 1.300.000. Lo haríamos casi en 5 millones. El chasis para eso, más o menos, está casi también como en... No, 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 eso métamelo en un huacal, no se puede. Ahí le ponemos tornillos a un cajón que yo tengo por allá que me sobra una mano. Vamos a hacer el mueble en MF. Pero sin mentirle si lo que dice Sebastián, o sea, sin irse tan a lo último, pero, pues, que le quede algo bien, más o menos por ahí unos 5 o algo. Sí, estaba viendo eso. Pues, yo estuve viendo unas promos en... Bueno, promos no, avisos en Mercado Libre de Ryzen 9. No se los recomiendo. No se los recomiendo si no saben de qué estoy hablando. No, 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 nada que tenga que ver con Mercado Libre. Ah, ya. Y habían unos como de 4 pasados. Sí. Ahorita no tengo la publicación, pero sí está más o menos como por eso. Y ese es más o menos mi promedio, 400, 4.200. ¿Cierto? Y eso es solo CPU, ¿no? Sí, solo CPU. Yo solo necesito. Lo que pasa es que le meten, por ejemplo, lo que pasa es que lo más caro ahí es una buena memoria, es RAM, lo que le decía. Por lo menos uno puede conseguir ya cosas, uno puede empezar a disminuir precio en memoria RAM, en disipación, en el chasis, en la misma obra. Pero entonces, por lo menos, ¿qué pasa con los combos que a veces le venden a usted en Mercado Libre? Que le tienen cuellos de botella. Entonces, si usted no le coloca una buena obra, pues usted puede tener el mejor procesador, pero le va a generar un cuello de botella entre la RAM y el procesador. Entonces, a veces, por irse tonto por algo económico, puede encontrar una obra que no sea lo suficiente, robusta para el procesador. Pues le va a funcionar y todo, y le va a hacer rápido, pero no le va a sacar el 100% al procesador. Sí, eso es importante. Entonces, eso es con vos, una cisa. Te lo digo, profesor, que yo he trabajado en eso, y pues realmente cuando uno va a mirar el rendimiento y el detalle de esas boas, no son boas que realmente le saquen el jugo al procesador. Y ya cuando usted empieza a hacer overclocking hacia arriba, pues ya también se quedan muy cortas para eso. Póngale que aquí estoy buscando la mugre publicación. A ver usted qué opina. Torre CPU AMD Ryzen 9. Espere que ya me salen las características de este bichito. Ah, viva, viva, viva. Acá estoy mirando una en 4.700. Bueno, no, entonces no es la misma. Yo estoy viendo una de 4, ¿qué? 4.249. Venga, yo vuelvo y le digo, yo de esto no sé. Por eso creo que estoy hablando donde es. Dice el doctor. Mira, por ejemplo, la memoria que le están viendo al profe por el disipador. Es una memoria súper básica. Creo que es la misma. Acá estoy mirando una de 4.249. Sí, esa. 4.249.900. En los ventiladores de colorcitos. Sí, señor, esa misma. Sencillo. Eso. Dice Torresmar 340, fuente Yaguan 600, Bohar AMD B450, el procesador AMD Ryzen 9. 3.900. En el profe no le están vendiendo un disco en estado sólido. No, aquí no le veo. Dice. Le meten un disco normal. Un disco normal. Bueno, aunque acabo la especificación. ¿Me dicen un disco de una tera o un S de 240 gigas? No, a mí me sirve. O sea, 240 gigas no me alcanzan ni para los programas. Yo ahorita esa tera la tengo dividida. O sea, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Ese disco de estado sólido lo voy a dejar únicamente para sistema? ¿No? Solo para el arranque de un disco. El sistema. Oye, ¿por qué te necesitará el sistema? El procesamiento obviamente es mucho más rápido, ¿no? Sí, claro. O sea, lo introduzco. Pero, por ejemplo, es que igual es hoy, ¿sabes? Por ejemplo, ¿qué otra cosa veo? Procesadores, viejita. Porque todavía están DR3. Y hay que buscar bobar y procesadores que ya estén en DR4. Entonces, por eso son un poquito más económicos. O sea, si uno se va al despiece como tal de una hora y para un racing ya deberíamos estar usando un DR4. Se le suben más los costos. Pero pues ya obviamente el rendimiento no es lo mismo. O sea, si lo comparamos con con una DR4, por ejemplo. Ok. O sea, usted me dice que que este computador está bien, pero no tan bien. Sí, o sea, tiene buenas características. Tiene su tarjeta gráfica y el procesador es en 3900. Y mirando acá la tarjeta gráfica es de un giga. Deberíamos o sea, por ejemplo, para ese procesador debería tener una tarjeta de dos gigas. Bueno, ¿qué más veo? La RAM realmente es de 3200. Es muy lenta para ese procesador. Ah, no, mentira. Estoy mirando acá que es el DR4. ¿Dónde dice RAM? DR3. RAM, 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 procesador de RAI gráfico yo vivo. RAM de DR416. DR4, genial. Blindada. No tengo ni idea cuál es la diferencia de blindada. Está un disipador para que trabaje más fría. Sí. Bueno, listo. Ahí les dejo ese trompo en la uña, mis queridos ayayines. ¿Cuántas puntas? Ahí no se ve mal, o sea, ya se lo entrega en la armada. Obviamente ahí tiene un costo. De pronto, si quieres, yo le paso una cotización para que compare porque le cobran el costo a la armada. Sí. Entonces, déjeme, yo mañana en un tiempito le saco una cotización y pues como para que compare precios, pero eso no está mal. Listo. No, listo, listo, Sebastián, me parece en su merced trabaja que por ahí, o sea, independiente con eso o algo. No, profe, yo, pues todo lo dentro hago hardware. Entonces, soy especialista de hardware. Entonces, conozco todo el derecho y el rey. Ah, bueno, sí. No, yo he comprado creo que tres o cuatro computadores en mi vida. Y eso es todo lo que sé. Y cada uno me ha durado tres, cuatro años, entonces, hasta este punto. Sí. bien, nada, bueno, venía hablando con Felipe, Felipe súper contento con el software en la aplicación esta de Moviorise y pues nos ha ido bien, creo que nos ha ido bien a todos. Sin embargo, pues me gustaría saber hasta el momento qué dudas, inquietudes que ha surgido hasta el momento, si pudieron trabajar después de la clase de ayer, si pudieron trabajar el día de hoy o definitivamente solo hasta ahorita pueden retomar su trabajo. Yo tengo una pregunta, pero más bien es en general en cuestión de edición de una foto. Sí. Le voy a mandar una foto por acá por el grupo y usted mira si se puede o no se puede o es imposible. Necesito cambiar el color rojo de las nueces de millar en azul. Todo se puede, otra cosa es que yo no sepa. Pero todo. Lo que sí yo es que a veces el programa solo se basa en la plantilla, ¿no? Sí, no, el software es de plantilla, o sea, Movirra, esa es plantilla. Sí, plantilla, plantilla, pero son plantillas editables, puedo cambiar el color, la letra, hasta cierto punto. Si no, no está libre el color. ¿Qué es lo que quiere Felipe? De esa imagen que mandé por el grupo de WhatsApp, cambiar ese color rojo de las mesas de millar en azul. ¿En azul? Sí, sí se puede. Pero que se mantenga la... Todo bien. Dice que estaba intentando por otros lados, pero no. Bueno, claro que esto es Photoshop y yo no les he enseñado Photoshop porque, bueno, la clase se nos desvió. Ahorita deberíamos estar viendo Photoshop. Pero bueno, ahí le sacamos tiempo a todo y si no, pues, nos veremos en otra ocasión. Bueno, por el momento voy a abrir foto y vamos a hacer... Estamos haciendo... A mí me gustan las clases así. Hagamos paréntesis, pregunten cosas así no las hayamos visto. Lo que yo siempre digo, si yo no me la sé, pues la googleamos. Pero algo le hacemos. Esperemos un segundito. Ah, bueno, creo que esto sí lo puedo abrir con fotólogo. ¿Y tienen que ser azules? Sí, es que la quiero azules. Ok. Bueno, venga a ver si se le vuelve. Se le vuelve. Sí, Sebas, quedo pendiente entonces del qué, de la cotización. A ver, ¿qué pasa? Bueno, pero... La idea es que para qué comparar el demarcablero. O sea, ese no me parece que está mal. Entonces, pues de pronto puede comparar características. Pues hagamos una cosa. Como le digo, yo soy ingenuo. ¿Visto? O sea, en serio. A mí, ¿qué me toca? A mí me toca creer en este caso en su voz. Pues si usted me dice no está mal, pero yo le puedo hacer uno mejor, pues yo le creo. ¿Qué más puedo hacer? De una, profe. No le crea, profe. Con plata todo se puede mejorar desde que haya presupuesto. Sí. Bueno, entonces póngale cuidado que yo tengo aquí esta imagen que dice el señor Felipe y quiere cambiar esto de rojo a azul. Permítame un segundo. Gracias. 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 Bueno, lo primero que se hace. es enmascarar la zona que quiero cambiar. Esta imagen está en bajísima resolución y eso va pues a generar cierto tipo de conflictos, pero bueno, a modo de ejemplo creo que nos funciona. Yo voy a tratar aquí de hacer acá esto lo más rapidito posible. Esta herramienta pluma ustedes ya la conocen, ¿cierto? Es igualita a la Illustrator. ¿Qué es lo que se hace? El resto de la humanidad agobia y doliente si de pronto el este pedacito en estos momentos pues no es de su interés que están en todo su derecho pueden seguir trabajando en MoviRise recordemos que tenemos que hacer todo un landing con ciertas características pensadas precisamente en el site que están haciendo tengo una preguntita pregúnteme para crear otra página o sea otra página, sí, todo bien entonces estás viendo mi pantalla, sí o no sí, sí entonces, aquí en páginas ok tenemos, bueno, ustedes deben tener aquí el home ¿cierto? de ese home, si yo me paro en home yo puedo sacar un clon, o sea, duplicar la página y me queda una página exactamente igual, le voy a dar clic acá entonces esta la voy a llamar otros domicilios ah, listo listo, y me queda igualita, pero obviamente es otros domicilios pueden crear una nueva página o en crear una nueva página y ojo aquí la diferencia la diferencia es que esta nueva página solo le va a dejar el menú y el fuller porque son elementos que se repiten constantemente dentro de mi website entonces le doy crear una nueva página y lo que le decido listo, entonces esta se llama así recuerden siempre después de pegar el nombre de darle nombre obviamente no la van a dejar ponerle aquí en la url la url que debe ser ¿no? nada de cuando yo esté revisando esto y lo voy a hacer para que lo tengan en cuenta no quiero ver página 1 página 2 página 3 página 4 o sea esto es un error garrafal listo, profe y el resto no entienden ¿no? que tiene que colocar bloques obviamente entre estos dos no y lo lo digo porque pues un muchacho esta mañana empezó a colocar los bloques de aquí para abajo y para abajo no no hay problema perfecto listo, todo bien bueno, continuamos aquí entonces yo continuo como les decía bueno, yo voy a hacer acá si esto estuviera en una mejor resolución eh queda mejor realmente sobre todo porque puedo definir mejor las formas pero así como se dan cuenta esa cantidad de píxeles está difícil ¿sí? profe, si lo machetea con con un pincel ahí y transparencia póngale cuidado que lo último que va a hacer Fernando Acuña en esta vida es macho o sea para que ya iba a decir fue puta no no, yo me voy a decir eso para que Fernando Acuña machetea es porque tiene el cliente respirándole encima listo que hay derecho a hacer selección ya molestando profe ya molestando ok para que para que para que dijera palabritas ahí grabando obscenas listo entonces tengo esto acá eh puedo sacar una copia es lo correcto entonces echa la selección saco una copia de la selección y sobre esa copia es que vengo a trabajar en varias opciones la primera sería echar un tarro de pintura azul listo y a esa crearle una máscara recorte jajajaja listo obviamente esto se ve terrible entonces hay que hacer modos de fusión de capa en donde va a buscar una que diga color como me viene esa jugada Felipe que va azul cuando quieran cuando quieran no esperemos a solucionar este tema solucionar no terminar este tema del móvil rice y definitivamente si tenemos que dedicarle dos tres clasecitas a pero esa como como lo hizo también copia el brillo las sombras y todo o sea se fusiona y claro fíjate que acá vea como estaba el rojo sombras luces todo brillo lo original y yo solamente lo transformé a azul pero si se puede entonces Felipe si quiere pues me le enseño cómo hacer esto que acabo de hacer pero pues con una imagen más un poquito más grandecita es que en serio esa imagen está muy pecueca además de que tiene letras acá un recorte acá y en fin bueno se me olvidó ah bueno qué más dudas inquietudes fíjense que todo esto alimenta a la clase ¿no? saber que las cosas se pueden hacer ¿quién más? ¿ninguno más? ¿nada? dudas inquietudes ¿quién quiere mostrar su trabajo hasta el momento de lo que ha hecho de lo que alcanzó a hacer? Profe una pregunta antes de con lo anterior usted la seleccionó después de seleccionar la que hizo póngale vamos a vamos a aquí mejor dicho vamos a hacer una clase vuelvo y les digo quien le interese le puede quedar viendo pantalla quien no pues sigue trabajando en su proyecto voy a eliminar esto nuevamente tal vez que volver a hacer la selección bueno no 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 ya yo la tengo seleccionada listo póngale exacto hace una selección ¿cuál es el asunto? esto es la copia de lo que yo tenía seleccionado entonces si eso lo tiene seleccionado en su capita de fondo venga yo hago una selección rápida listo esto es una selección lo que normalmente se hace para no como fue que me dijo para no machetearla es sacar una copia del original y trabajar sobre esa copia entonces yo voy a sacar una copia de esto que voy a seleccionar acá esa copia la saco con control j entonces si usted se da cuenta en estos momentos acabo de sacar una copia de lo que tenía seleccionado eso es lo que se hace para no joder el original ¿listo? después de eso voy a eliminar después de eso yo busco el color que quiero que en este caso pues usted me dijo un azul yo cogí un azul aquí medio oscurito o sea un azul cualquiera mejor dicho y con mi bote de pintura hago esto perdón pero eso lo tengo que hacer en una capa aparte ojo con lo que acabo de decir ese bote de pintura va en una capa aparte entonces me queda esto que se ve acá ¿cierto? ¿qué es lo que necesito? primero que el color que yo acabo de aplicar se limite solamente a mi área seleccionada o sea a este rectangulito que está que está acá para ello no voy a parar en la capa donde bote todo el color le voy a dar clic derecho y busco la opción crear máscara de recorte es como similar a lo que estábamos haciendo en Illustrator sino que en Illustrator lo hacíamos seleccionando los elementos aquí lo hacemos seleccionando las capas voilà si ve todo eso de azul que estaba por ahí se escondió así como lo hacíamos en Illustrator y solo me va a mostrar pues la zona que corresponde a la capita de abajo listo si habilitamos el original en estos momentos lo único que tenemos es un rectángulo encima de eso me voy a parar en la capa del color que acabo de aplicar y hay una vaina en Photoshop que se llama modos de fusión o sea se fusionan las capas de cierta forma en estos momentos está en normal o sea no se está fusionando le voy a dar clic acá y bueno aquí voy a encontrar una cantidad de modos de fusión ok listo cuál es el que nos sirve como nosotros queremos cambiar el color pues vamos a buscar un modo de fusión que se llama color y ahí está perfecto listo listo eso es todo listo bro este programa mágico puede quitar barros espinillas aumentar glúteos en serio si un día estos tráiganme a alguien a alguien o alguna que sea barrosita y escasa de atributos y se la dejo apenas para eso quiere el computador ¿no profe? para eso me tiene harto rendimiento ¿no? no para eso no necesito harto rendimiento listo bueno nada entonces sigamos trabajando en el en el en el software perdón en el en la aplicación de MoviRise estoy aquí sentado atento a las cosas que me quieran preguntar no hay lío no importa en serio no importa si no son de MoviRise por ejemplo la pregunta de Felipe de Photoshop de una ustedes igual tienen el software instalado si es de Illustrator no importa si es un consejo para el logo que le va a colocar a mi empresa háganle ¿listo? mejor dicho aquí estoy esto es una miscelánea entonces nada adelante muchachos gracias gracias Gracias. 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 He vuelto. ¿Qué se cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué hay para hacer? ¿No? Listo. Prueba aquí primero cambiando las imágenes para después añadirlas y seguir trabajando. ¿Vale? Listo. Hágale. Bien. Cualquier cosa, lo mismo. Con esas imágenes y todas esas, me cuentan. ¿Pregunta? Pregúnteme. Pregúnteme. Al fin de semana se lo quiere con refrigeración líquida. Eh. Me encantaría, pero pues usted me dice que eso cuesta como un millón de pesos, ¿no? Sí. Ah, bueno, listo. No, yo como. Refrigeración normal. No, yo como. ¿Sabes por qué se lo digo, profe? Porque toca pensar en una fuente de poder para que le soporte también. En eso, ¿no? Sí, claro. Me imagino que sí. Sí, sí. Las fuentes de poder vienen más pequeñitas. Entonces, ¿cómo no se le mete refrigeración? Pero no, no aguantan el bateaje. Yo de, en este que tengo, pues tengo una fuente ZM 400. Dice acá, ni idea qué es eso. Pero sí es grande. ¿Para qué? Ocupa harto espacio. ¿Y va a reutilizar las partes, profe? No, no, no. Este computadorcito lo dejo acá para renders y una cantidad de cosas. O sea, necesito máquina. Porque igual es que, como le digo, es una tecnología hace seis años. Por ahí me servirá en la RAM, yo creo. ¿Qué puede hacer para aguantar? Bueno, también se puede mandar a potenciar. Veamos esa posibilidad, ¿no? A ver qué se le puede hacer. ¿Qué procesador es? ¿Un FX? Un FX8. Venga, si quiere, ¿cómo es que uno ve las características del equipo? ¿Windows qué? ¿R? Windows R en... Bueno. Windows E. Windows E. Espérate, espérate. Ah, la cagué. Windows E. ¿Y el equipo le da propiedades? ¿El equipo? ¿Este equipo? No, pero me salió otra cosa que no era. A ver, ¿cómo es? ¿Windows E de enano? Windows E. Por eso. Windows E. ¿Por qué no me sale nada? No, ahí en equipo, en este equipo le das propiedades también. ¿Dónde están las propiedades? ¿En configuración no son las propiedades? Sí. O sea, lo que yo quiero ver es de qué está hecho este más, mejor dicho. Pero sí, profe, con Windows R y después escribe DxDiak. Ah, Windows R, eso era. ¿Y qué es lo que tengo que escribir? DxDiak. 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 Pero primero Dx, profe. Ah, ya la va. DxDiak. 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 No me botó nada. ah, sí, ahí está véalo eso es lo que tiene de lo que está hecho mi computador en estos momentos bueno, se tiene listado de disco bueno me interesa que no se ven los discos ¿me puedo pedir ahí acceso, profe? sí, claro, hermano, todo bien, espéreme hágalo mejor hágale si de pronto se pregunta por qué tengo un disco E y un disco F son unos disquitos chiquitos que tenía por ahí guardados y los cogí para las descargas y meter ahí cosas pero no quería mirar lo que yo puedo poner ahí un administrador de discos para ver la característica del disco ¿cómo hago? ¿cómo hago eso? administrador de disco acá dice listo perdón pues ese ya tiene un disco de estado sólido yo no tengo yo creo que se le podría repotenciar a ese que sería la tarjeta gráfica pero venga su merceno yo no tengo disco de estado sólido ¿seguro? seguro como el canguro yo lo único que tengo es un disco pues veas le mando fotos lo que tengo es un el disco ese grandote el normal entonces se le puede cambiar es el disco y la tarjeta gráfica porque así que acá no me sirve nada si no yo lo que le digo esto es una tecnología pues de hace 5 o 6 años ahorita no creo que nada eso sirva lo que por ahí le puede cambiar el disco por eso le digo le podemos cambiar el disco y la tarjeta gráfica si no tiene disco en estado sólido lo que veo es que tiene un disco de como de 100 gigas pero solo es es un disco por eso le decía que si era de estado sólido ese disco no, no, no esos deben ser los disquitos estos chiquitos que yo tengo lo que le digo pero no son y tiene otro disco como como en como en como en tera y tiene un pequeño de otras 100 gigas o sea tiene 3 discos en ese en ese computador sí señor exacto tengo uno de una tera podría poner el disco en estado sólido colocarle más RAM la tarjeta gráfica y ya profe no le podría hacer mucho sí es que la verdad es 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 poco yo de eso pero pues colocándole unas buenas memorias profe pues le cambia el rendimiento ¿no? bueno listo para tenerlo en cuenta eh profe que ahora no sé cómo le suelto acá ya le di permiso ¿cierto? profe ya lo tengo pues sí ah sí sí hace rato toma esta es tuya esta es tuya ¿qué más quieres? profe pero para saber si el disco es sólido pues puede ir al administrador de tareas y ahí le dice si es sólido no pero se lo juro que yo sé yo sé que no tengo discos sólidos o sea esa esa tecnología cuando salió no eso no no o sea no lo que digo esto es un computador ubíquese usted hace seis años en los discos sólidos y se se acordará si es el caso de que no era como tan fácil acceder a eso como lo es ahorita no sé si siquiera eso estaba vigente o no si se conseguían profe pero primero eran caros y tocaba por pedido entonces no creo que lo tenga eso si no yo eso estoy seguro me imagino que entonces es de escritorio o portátil no de escritorio estamos ah no entonces peor todavía es de esos grandotes sí no 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 sorry no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuénteme. Una consulta, si yo tengo, por ejemplo, una categoría como... una sección que es de categoría. Y tiene, digamos, la imagen y abajo el nombre. ¿Cómo puedo usarlo ahí en móvil? Yo tengo una que dice... Si quiere, compártame pantalla. Creo que nos queda más fácil si me comparte pantalla. Yo tengo ya, bueno, acá la parte de esta... y acá, pues, esta es la que tomé como para la galería. Es lo que actualmente tengo yo. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Ese campo no sirve para... Sí, está igualito. Eso ahí le puede generar... No sé cuántos puede mostrar, pero sí está muy similar, por lo menos. No, va bien, va bien. No, va bien, va bien. Este man... Yo le veo futuro. Va a tocar que se ponga a estudiar una de las... una de mis carreras. Sí, pero lo que pasa es que Alejo tiene arranque de caballo, pero freno de burro. ¿Qué es esa joda? Explíquese, Déjito, porque... Tu huevo es más acelerado. Pero fíjese que en su acelere... Por ejemplo, muestre Alejo su fondo de pantalla, su fondo de escritorio del computador. ¿Ah? Véalo. Ese es el acelere de Alejo. En estos momentos estamos viendo un Pokémon que para mi concepto está bien realizado. Y ahora... ¡Ah, de ahí, de internet! ¡Envidia, envidia! Y ahorita en el... en el Movil Rise también va muy bien. O sea, ha hecho una buena selección de imágenes. Está lento. Yo diría que lento, porque hasta ahorita tiene el FEDER nomás. Claro, lento. Si la verdad no he tenido mucho tiempo para cacharrar, estaba un poquito agolgada el trabajo. Pero pues, ahí voy haciendo lejos. No, va, va, va bien, va bien. Listo, me detiene. Ok. Ok. Gracias. 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 que tengo acá en la página, no sé cómo poner el play. Si quiere comparte pantalla o me envía la imagen, pues a ver cómo es el asunto. Quiero montar esta. Sí. Un recorte y la tengo acá con mi imagen. Hablo bien, eso está feo. ¿Por qué? Porque pues porque es un parche total a lo que usted ya tiene en su site, ¿no? Usted tiene un site como en negro, en blanco, y pues ese parche verde no tiene nada que ver. Sería como sacarle esto Sí. Pero se me pierde esto blanco, mira. No, porque tendría que pasar todo eso sobre blanco o lo puede mandar. Mejor dicho, espere ese momentico más o menos, le muestro cómo sería el asunto. Cuando no tiene ese tipo de cosas. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, yo tengo, ¿dónde está mi Illustrator? Acá está. Ahora, ¿qué le pasa a esta porquería? Porquería. No sé si... Bueno, hagamos. Espérenme un segundito mientras que está como medio pendejo, pero es que tengo que cambiar de computador. Bueno, entonces, sí, fíjese que yo tengo un sitio web como el suyo, en negro y todo eso. Si yo coloco ese parche, sería muy horrible. ¿Listo? ¿Qué se hace normalmente? La imagen corporativa, los logos, muchos de ellos tienen diferentes tipos de uso. Entre esos usos, pues obviamente hay que tener en cuenta el uso que se le da al logotipo cuando está sobre un fondo negro u oscuro. ¿Qué se hace? Normalmente está en una escala de gris, claro, o en blanco. Vamos a... Vamos a abrir un archivo reciente, por ejemplo, de este logo acá. No, mentira. Este no, que este es del Mintic. ¿Dónde está? Lo tengo que sacar esto. Por ejemplo, este es un logo, color y todo eso. Si yo lo quisiera colocar sobre negro, en un sitio web, pues no, no me va a funcionar. ¿Listo? Entonces lo que se hace, o lo que voy a hacer yo en este caso, es por ejemplo, pasar este texto a blanco. Eso lo... Yo lo estoy haciendo aquí en Photoshop. Usted lo tendrá en Illustrator. Entonces pues lo hará en Illustrator. Listo. Entonces ya esto está en blanco. Y voy a coger a mi pajaruco. Y marqué capa, estilo de capa, superposición de colores. El fresco que usted dirá, pero este cucho me está explicando una vaina ahí en Photoshop que yo no sé. Le estoy mostrando lo que se debe hacer en ese tipo de casos. Entonces fíjese que esto ya quedó todo en una reserva de blanco y todo eso. Aquí se le da OK y se exporta. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga mi sitio web así sobre negro, yo pueda tener esos loguitos que es esta acá. Y funciona. ¿Listo? Entonces funciona sobre fondos oscuros manteniendo obviamente la imagen corporativa, ¿no? La imagen corporativa sin deformar, sin modificar. Ah, bueno. Aquí no me quedo con la letra. Ese fue error mío, pero listo. Le estoy mostrando lo que se hace y cómo debe funcionar. En el caso suyo que me imagino que esos logos son bajados de internet. ¿Cómo es ese? ¿El de espumas? ¿Qué espumas ese? Venga, muéstrame. ¿Cuál es el logo ese de las espumas que tenía usted que es como un mapito de Colombia? ¿Cómo se llama eso? ¿Usted más está o se fue? ¿Alejo? Aquí estoy, profe. Está hablando con el micrófono cerrado. Ah, ok. ¿Cómo se llama la empresa esa de las espumas? Espumado. 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 No, ¿cuál espumado? Aquí no me aparece nada. A ver, muéstrame otra a su pantalla. Qué pena sumarse. Venga, yo ahorita mientras yo estaba hablando, estaba compartiendo pantalla. A ver, ya lo pasó usted a blanco. ¿Para qué? ¿Para qué? Si usted ya sabe para qué me pone a mí en esto. Pero eso funciona con esta imagen. Ok. Pero con este no, porque eso es un... Claro. Póngale, que amor. Dicho es que ya voy para allá. Pero y lo verá. Muchachos, ojo a esta que le voy a mostrar a Alejo porque esta le sirve a todos. ¿Listo? Qué pena, Alejo. Compártame pantalla otra vez. Lo siento. Le voy a pedir el control remoto al hombre. ¿Listo? Entonces, ojo acá. Él necesita convertir este logo, que en este caso son unas letras que están todas en negro y necesita pasarlas a blanco. ¿Cómo carajos hago eso, profe? Eso está muy difícil. Bueno. Vamos a acercarnos un poquito para que se vea lo que estoy haciendo. Seleccionada la imagen. Esto funciona con cualquier imagen, no solamente con letras, sino con cualquier imagen. Fíjense que me aparecen dentro de las opciones una vaina que se llama calco de imagen aquí abajito. Vamos a darle clic aquí a calco de imagen y me aparecen unos, unas opciones. Por el momento le voy a dar clic aquí donde dice logotipo en blanco y negro. Me acaba de transformar la imagen en, o sea, ese mapa de bits me lo acaba de convertir en vectores. Clic derecho. ¿Señor? Pero bien definido. Sí, sí, a veces queda bien. Entre mejor sea la imagen, pues, mejor el asunto. Si la imagen tiene baja resolución, no funciona tan bien. Listo. Fíjense que aquí ya seleccioné la imagen y por acá hay un botoncito que dice expandir. Es necesario darle expandir para que podamos trabajar con el vector que se acaba de generar. Listo. Excelente detalle. Aquí ya le puedo dar desagrupar para quitarle ese fondo blanco. No lo necesito. Entonces ya lo puedo seleccionar los blanquitos porque ya son una imagen vectorial. Esto como quedó mal lo voy a quitar. Listo. Y me quedé solo con lo negro acá. Como es un vector y estoy en Illustrator lo selecciono y aquí pues yo escojo el color. En este caso pues su merced me imagino que querrá pasarlo a blanco. No, no, no. Dale rayitas blancas que es mejor para que no se pierda de ese encerro. Ay, pásalo al color que quiera. lo voy a poner aquí rosado entonces. Y le doy ok. Y ojo con esto. Fíjense lo que acaba de pasar. Que ojo como en gris. Listo. Esto es normal con alguna o sea que pase con algunas imágenes bajadas de internet. Pero eso no es que no tenga solución. Solamente me va aquí a relleno escojo otra vez aquí cualquier color y listo. Y ahora sí lo puedo pasar al rosado o al negro o al blanco o lo que quieran. Si les pasa eso váyanse aquí donde dice relleno y le cambian el color por cualquiera de estos y ahí sí escogen después el color que quieran. ¿Qué por qué sucede? Eso es con algunas imágenes. Algunas imágenes bajadas de internet hacen eso. Pero esa es la solución. Pero profe, no se vaya. No me voy y de aquí estoy. Está excelente. Me gustó la vaina. ¿Te acuerdas que ayer le pregunté algo y no me quiso ni nada? No, no, no. Pero hoy sin querer queriendo me dio la solución. Se la quiso guardar pero no pudo del todo. ¡Mueche, que era! ¡Ay! Sí, lo que le digo era así. No, pero no. Es que usted me dijo era que iba a redibujar eso y yo le dije ¡No, qué pereza! Pero quería pasar eso a esto. O sea, que lo que se pueda manipular de esa forma. Es que no me supo fue preguntar. Pero bueno, sí, esa es la solución. Pero no me haces acertar la imagen. No, cuando no le deja traer la imagen, vuelvo y digo, es que hay algunas imágenes bajadas de internet que son mamonas. Póngale cuidado cuál es la solución. La solución es ir a la vieja confiable, como dice Bob Esponja. La vieja confiable se llama Paint. Ábrala con Paint y cámbiale el nombre. Póngale como quiera. En el formato. Sí, o sea, cójala y dele clic derecho, abrir con Paint. Eso. Y ahí en Paint Archivo guardar como y póngale lo que quiera. Perro loco. Eso. Y ese Listo. Y esa sleeping que acaba de generar desde Paint, esa sí la puede traer. ¿Sí? Y es la misma berraca imagen. ¿Qué por qué? No sé. Son cositas de internet. Pero, la selecciono, ¿esto es solo automático? Sí, entonces le va a dar calco de imagen del logotipo en blanco y negro. Esa es buena. Fíjese que en la parte de abajo se le perdieron algunas letras. Y donde dice In The Amazon se le alcanzó a deformar. Eso tiene que eso tiene que ver con la calidad de la imagen, o sea, con la resolución. Como le decía ahorita, una imagen de muy buena resolución le va a dar muy buenos resultados. Dele Control-Z por favor. Hasta que quede. Oh, listo. Vamos a intentar una. Nuevamente calco de imagen. Y por ahí dice foto de alta fidelidad. no, no, no arreglo mucho. Se alcanzan a ver un poquito las letras de abajo pero se ve el asco eso. No, dele Control-Z. Ya aprovechando que estamos aprendiendo. Expandir, desagrupar. Y ahora sí, ahí movió por ejemplo lo negro y le quedó solo lo blanco. ¿Ya se desagrupo? Sí, creo. Creo que está haciendo, va a quitar esas letras o qué? Ahí le queda un huevo. Pero no lo puedo coger y seleccionar como poder llorar toda esa parte. Sí, sí puede. Véngale, que a lo mejor dicho espere yo le, ah, yo tengo el control remoto. No me había fijado. ¿Qué es lo que quiere? Quitarle eso de que quede así como el que como el dejo el de zafra. Pero por ejemplo entonces quitarle por ejemplo el líquido. Dejar solamente el líquido porque abajo se deformó. Sí, claro. Ya le hago esa vuelta. ¿Esto lo quiere así tal cual? O sea, negro y con borde blanco o así ya está bien? No, pues ahí es colores simplemente el color. No, no lo entendí, Alejo. Ahí ya está el color a eso que está ahí. Sí, ya le puedo dar venga a ver, mira, vamos a ver si esta sí se deja cambiar el color o no. No, la misma vaina de ahorita. Listo, y ahora sí le podemos cambiar el color al que quiere. o sea, o sea, que ese es el único método que hay en este caso yo no podía rescatar todo el texto como tal como está no lo puedo rescatar. No, por eso era más viable como volver a escribir o si usted tuviera ese sleeping en una imagen de buena calidad estamos hablando de 1280 píxeles para arriba se hubiese podido. Entonces que está muy pequeñita la verdad y eso es difícil. Listo, por fin. Pero ahí está la solución me imagino que se aprendieron un truquillo nuevo. Sí, claro, excelente. Por ejemplo, ya tengo esa frase al lado. Eso. Listo. Y eso sí saque de esa reserva verde que está súper fea. Listo, listo, listo. Listo, muchachos. Pregunten que preguntar es bueno. Gracias. una preguntita. ¿Me recuerda cómo es que hago el recorte de la imagen? Perdón. Veme y comparto para mostrarle. Sí, eso. Yo ya seleccioné lo que voy a recortar. Es que tengo la imagen, la tengo en archivo, pero al montarla al al Movilize se distorsiona toda. Vamos a ver qué está haciendo su merce. Entonces, tiene este Media Technology que es lo que vamos a recortar, ¿sí o no? Sí, señor. Yo ya veo el recorte hecho ahí. Archivo. Guardar para web. Creo que dice sí. Venga, exportar, 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 y ahí dice guardar para web. Eso. Allá arriba, fíjese que dice GIF. Usted va a cambiar ese de GIF para un PNG o un JPG. Eso. Listo. Y, bueno, ahorita le va a guardar. Le va a aparecer una ventanita en donde usted va a escoger pues, dónde va a quedar guardado eso. Y ya, guardar. Y ya, listo. Entonces, ahí le van a quedar un reguero de imágenes, no importa. Ahora, abra el Movilize. ¿Sí lo está viendo, profe? Sí. No, es que me compartió Filustrator, más no la pantalla. ok, espérame. Ok, ya, sí. Ahora sí. Listo. Entonces, dele clic nuevamente a eso. No, ahí no es cancelar. Ahí lo que va a hacer es navegar en el PC o arrastrar la imagen y tirársela ahí. Y creo que aquí en imágenes y este. Debe ser ese. Dele ok. Y ya se ve más bonito. Y ya se ve más bonito. Sí, señor. Listo. Listo, listo, por favor. Ok. Listo, gracias. Listo, mis jóvenes Padawans. Entonces, yo creo que ya para mañana ya tenemos avances significativos. Ay, mañana. Chinitos, mañana. Mañana es miércoles. Mañana no hay clases. Es que mañana hay grados en la universidad y me toca ir. Empiezan a las cuatro de la tarde supuestamente, pero usted sabe que nunca nada de eso empieza a la hora que es. Y la verdad, no sé si mientras se gradúa la gente, mientras les doy el diploma y me devuelvo, yo alcanzo aquí a llegar a las seis. No se afanen, profe, nos vemos el jueves. Tan chéveres ellos, pero es que la verdad no se me ocurre otra. Entonces, profe, mañana no hay clase. Espera, en seguridad, profe. De todas formas, tenemos un proyecto para mostrarle, profe, el jueves. Pues sí, 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 hagámoslo así, hagámoslo así, hagámoslo así. La verdad es que no sé, no sé si alcanzo a llegar a las seis de la tarde acá. Para hacer clase. Entonces, para que yo no me vaya a estutanar en la moto por venir aquí a enseñarles, dejémoslo así, dejémoslo que aplazamos la clase, pero con el compromiso que ustedes van a coger el tiempito para sacar el proyecto adelante, ¿no? De una, profe, sí, de una. Listo. Entonces, nada, nos vemos pasado mañana, muchachos, muchas gracias por su asistencia, aprovechen el tiempo, y fíjense que están sacando cosas chéveres con base en eso, trabajen más duro para que obtengamos unos resultados bien bacanos. Vale, gracias por su asistencia y nos vemos. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.